Yo creo en milagros, especialmente los que nacen gracias al amor. Si la vida misma es un milagro, ¿por qué no creer? Si el mundo necesita creer. Este es uno de los fragmentos de la nueva película Milagros de Amor, del cineasta Julián Maya. Una historia donde los feligreses del municipio de Guaitarilla son quienes hacen los milagros. Pues es una historia que comienza cuando descubren al niño del cabullo y habla acerca de los milagros. Pero no de los milagros que los hace un santo o los hace cualquier, como le digo, no los hace un santo, sino que la misma gente hace sus propios milagros. La gente que ayuda a otra gente, de eso se trata la película, de gente que ayuda a otra gente y a raíz de eso nacen los milagros. Con actores naturales y utilizando como locaciones la belleza del paisaje de Guaitarilla, el publicista Julián Maya escribe y dirige un film que busca posicionarse en el contexto cinematográfico nacional. Pues la realización de esta película se llevó a cabo gracias a la voluntad de la gente, la voluntad de las personas, porque todas hechas con actores naturales, amas de casa, estudiantes, profesionales también, que nos colaboraron, gracias a ellos por su tiempo, llevamos más de un año y medio en lo que es la producción. La preproducción llevó unos seis meses en hacer el guión, en hacer el storyboard. Tenemos un buen producto, gracias a Dios, pues tenemos cámaras muy buenas, cámaras de alta definición, que nos dan una imagen excelente. Hicimos las luces, así como se dice, luces artesanales, pero que igual cumplían con el objetivo. El estreno de Milagros de Amor será el 25 de mayo en el municipio de Guaitarilla. Posteriormente se proyectará en la capital de Nariño.